Siguiendo con el tutorial de Iniciación a Maya, vamos a hablar sobre Self. Self son estas pestañas que tenemos aquí, que son como accesos directos o accesos rápidos a distintas herramientas de Maya. Por ejemplo, vamos a crearnos una pestaña, para ello iremos a este engranaje que tenemos aquí y le diremos New Cell. Aquí le vamos a poner el nombre que queramos, por ejemplo, herramientas. Y le damos OK. Vemos como se nos ha añadido una nueva pestaña, pero esta está vacía. Bien, aquí podemos poner todo lo que queramos, todas las herramientas que tengamos de estos menús. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta tener, uno es borrar el historial. Esto lo tenemos en Edit, Delete, By Type, History. Bien, para añadirlo, tendremos que pulsar la tecla Control, más Shift, que es la tecla mayúscula, y hacemos clic en botón izquierdo. Y vemos como se nos ha añadido aquí este botón. Por ejemplo, ahora si hacemos un cubo, vamos a ponernos aquí para ver cómo va aumentando el historial. Por ejemplo, voy a hacerle unos cortes, y aquí, por ejemplo, este lo voy a destruir. Y luego lo escalo. Pues ahora, si vemos, si seleccionamos el objeto, vemos como en los Input tenemos el corte que hemos hecho, los dos, y el Strut. Bien, ahora si nos fuéramos a nuestra herramienta, nuestro self, y le digamos a este botón, fijaros en algún Input, que borraríamos el historial de este objeto. Esto son formas de trabajar rápidas. Una vez que lo tenemos hecho, el self, habría que darle el otra vez al engranaje y decirle guardar todo. Para que la próxima vez que abramos malla, lo sigamos teniendo. Bien, si le damos el botón derecho encima de este icono, acceso directo, tenemos varias opciones. Uno es abrir, que es ejecutarlo, luego editar, edit popup o delete. Bien, por ejemplo, le damos edit. Si le damos a open, nos abre esta ventana. Y en esta ventana, podremos indicarle, añadirle un icono. Aquí le podemos hacer una imagen, por ejemplo, vamos a hacérsela. Para ello vamos a abrir Photoshop, por ejemplo. Y para saber exactamente el tamaño que tiene, podríamos ir a Document Maya, por ejemplo, en el 2017, en Preferencias, y pone Iconos. Bueno, aquí no, a ver, estoy buscando algún icono que ya tenga hecho, que creo que tendré que ir, a ver si me encuentro, 17, Presets, Bueno, aquí yo tenía uno hecha en el 2016, pues no lo he encontrado, en Iconos, aquí yo tenía uno. Voy a abrirlo con Photoshop para saber el tamaño. Bien, y la imagen que podemos poner es de 32 por 32. También podríamos hacerlo de 64 por 64. Por ejemplo, vamos a crear una de 64 por 64. Y podríamos hacerla o bien sin fondo, cuando transparente, por ejemplo, hacemos cualquier cosa, por ejemplo, un círculo de color rojo. Aquí podemos poner lo que queramos. Vamos a guardar la imagen, para web, png por 24, para que sea transparente. Bien, y lo vamos a guardar en Document Maya, Maya 2017, Preference, Icon. Y lo guardamos aquí, que esta es su carpeta, círculo rojo, le ponemos el nombre, vale. Volvemos a Maya, y ahora aquí, en Iconos, Name, le damos a la carpeta. Y veo que aquí ya tengo, si fijaros, tengo la ruta de Documents Maya 2017, Preference, Iconos. Es aconsejable guardarlos ahí, para que siempre Maya lo encuentre. Vale, le decimos Open. Vamos a darle a guardar todo. Y ya vemos aquí como se nos añade el círculo, pero también viene un pequeño texto. Y otra cosa que vemos, que el texto se ve muy pequeño. Y esto realmente es porque hemos hecho la imagen demasiado grande, y Maya automáticamente lo rescala. Para que se vea bien, tendríamos que haber puesto 32. Pero para que veáis que también se pueden hacer más grandes. Por ejemplo, si yo le vuelvo a editar, bueno, fijaros que Open y Editar es lo mismo, solo que cambia de una pestaña a otra. Fijaros, aquí está la ventana que tenía, y el texto que pone debajo es este aquí. En Iconos, Levels, Hits, yo voy a poner Círculo, o Borrar. Y fijaros que me lo pone debajo. Bien, como comentaba, no se ve porque hemos hecho demasiado grande la imagen. Vamos a corregirlo, y en lugar de 64, por 32. Y vamos a hacer el círculo un poquito más grande. Volvemos a guardar. Guardar para que ocupe poco espacio. Vale, y sustituyo la misma imagen. Vale, reemplazar y volvemos a Maya. Volvemos a cargar la imagen. Y salvamos. Voy a... No, no me la ha cambiado. Voy a quitarla. Bueno, ya de paso, como no me la quita, voy a poner otra. Y en lugar de la carpeta, si le damos el icono, aquí tengo una lista de iconos que ya vienen. Por ejemplo, le doy a este, para que me lo cambie. Y ahora vuelvo a cambiar por la que tenía. Y ahora, fijaros que aparece ya más grande. Esto porque estaba guardándolo al temporal, seguramente. Y ahora sí me aparece el círculo y el texto que he puesto. Si queremos que no aparezca ningún texto, pues lo borramos. Y ya tenemos aquí, y este es un botón de acceso directo. Esto, pues la verdad es que nunca lo suelo tocar. Aparece el nivel del background. Por si lo tenemos que cambiar el color. La transparencia. La verdad es que normalmente no, no suelo cambiar estos valores. Y esto, fijaros. Ah, vale. Hay que activar el custom background color. Y aquí le podemos modificar su color. Lo que estoy entendiendo. Exactamente. Level. Ah, y este es el de los textos. Si yo el texto lo puedo cambiar. Por ejemplo, veis que tenéis borrar. Pues yo se lo pongo en rojo o en azul. Bien, esto tiene un nivel de transparencia. Fijaros que conforme lo voy aumentando. Realmente no es el fondo. Es la etiqueta gris esta que tiene. Por ejemplo, vamos a ponérsela de color verde. Y el texto de color blanco. Le podemos desactivar el color del background. Que el background es este de aquí. Por ejemplo, se lo podemos poner negro. Podemos aquí hacer cualquier cosa. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Bueno, si lo quiero. Hay que guardarlo. Y se pueden hacer más cosas. Entonces, fijaros que si yo le doy a edit. Para que me salga la pestaña command. Fijaros que la segunda. Realmente aquí lo que me está haciendo es. Me está guardando. El historial. El código. Y aquí podríamos poner el código que queramos. Por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? Fijaros. Voy a borrar esto. Y voy a abrir aquí abajo. Que tengo la consola. El script editor. Donde se escriben los códigos. Para ir haciendo las cosas. Bien. Aquí va apareciendo todo el código de las cosas que voy haciendo. Por ejemplo. Le voy a dar aquí la primera pestaña. Que es borrar. Todo lo que hago. Y nos vamos a ir aquí a la parte de polígonos. Y voy a decirle. Voy a crear una. Dejarlo así. Voy a crear una esfera. Bien. A esta esfera. Le voy a modificar. Por ejemplo. La escala. Y lo voy a hacer más pequeña. Y por ejemplo. Le voy a poner un material. Por ejemplo. Vamos a ver. Material. Estándar de anual. Y le cambio el color. Bien. Pues todo esto que he hecho. Lo tengo aquí. Es todo este código. Fijaros. Que era el polígono. Polígono. Esfer. Que es el nombre que tiene este objeto. Pues. Son las escadas que he hecho. Etcétera. Ahora mismo. Tampoco hay que saber conocerlo. Pero para que sepáis. Que si yo cojo este código. Lo copio. Y nos vamos a nuestra pestaña. Y le digo. Editar. Le borro lo que teníamos de borrar la historia. Y le pego este código. Vamos a la pestaña. Self. Y le damos guardar. Y borro la esfera. Y ahora. Cada vez que yo le dé a este botón. Me va a crear una esfera. Con ese material. Exactamente igual. Todo lo que tenía. Entonces así podemos atajar. Cosas repetitivas. Pero bueno. Simplemente para que sepáis. Para que sirve el apartado. Yo creo que con esto. Queda más que. El sabido. Para que sirve. Por ejemplo. Vamos a ir añadiendole más cosas. Nos mantenemos. Hay que tener cuidado. Porque según. En la pestaña. Donde estemos. Se van a añadir. Estos atajos. Por ejemplo. En display. Aquí. En mes. Por ejemplo. Le vamos a decir. En mes. Por ejemplo. Que haga un smooth. Botón. Con la tecla. Control. Más. Shift. Y botón izquierda. Y. Ya lo tenemos aquí. Este. Como ya tiene un icono. Pues se nos añade ahí. También podríamos decir. Que venga. Pues en polígonos. Una esfera. Control. Shift. Botón izquierda. Icono. Todo. Y vemos como se nos va añadiendo. Este es cómodo. Para ir utilizando. Las herramientas que más utilizamos. Y las ponemos. Fijaros que yo ahora. Llego esfera. Y me quiero una esfera. O de aquí. Me crea. Es una buena forma. De tener. A mi. Los que me gusta tener. Por ejemplo. Si. Vamos a modelar. Pues por ejemplo. El de borrar historial. Me gusta tenerlo. Por ejemplo. Podríamos tener. El extrude. Bridge. Que es lo que hemos explicado ya. En otro. En el tutorial de. Modeling Toolkit. Por ejemplo. El multicat. Y todo lo que queramos. También podemos. Indicarle. Que nos enseñe. Las ventanas. O sea. El. V. También aquí. En display. Que nos enseñe. Las cámaras. De esta manera. Por ejemplo. Si yo me creo. Una cámara. Es para que veáis. Que se puede hacer. Todo lo que queramos. Y yo lo apunto. Lo apunto. Por ejemplo. Me creo. Una esfera. Lo que yo quiera. Y digo. Quiero. Que me aparezcan. Las cámaras. Pues le doy. Y ya. Me aparece. Entonces. Para que sepáis. Que podemos. Tener aquí todo. Por ejemplo. Más cosas. Que podemos tener. Display. Por ejemplo. La herramienta. De plugin. Por ejemplo. La herramienta de alinear. De la misma manera. Así. Tenemos. Estar. Las herramientas. Que necesitemos. Como nuestra de alinear. Como no tengo ningún objeto. Pero bueno. Y siempre acordarse. De que hay que guardar. Los self. Bueno. Espero que os haya gustado. Este. Tutorial. Sobre. Crear las self. Y es muy aconsejable. Crear cada uno. Los self. Que nos gusta. Y los que más. Utilizamos. Pero si estamos aprendiendo. Yo prefiero. Que aprendáis. Primero. Donde están. En su sitio. Y luego ya. Con promes. Ya lo sabéis. Pues. Os creéis. Vuestros atajos. Más rápidos. Es importante. Siempre saberlo. Donde están. Porque. Se os pierde. O. Hacéis una instalación limpia. Y no tenéis esto. Pues no sabréis encontrar. Los sitios. Una cosa más. Todo esto. Podríais. Guardarlo. Para otro. Por si hacéis otra instalación. Simplemente tendríais que guardar. La carpeta. De. Document. Malla. Pues. Si la 2016. O la 2017. Esta carpeta. Es la que tendríais que guardar. Hacéis una instalación. Otro ordenador. Pegáis esta carpeta. Y tendríais los mismos. Self. Que tenéis aquí. Bueno. Pues nada más.